Hola chicos y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Nachi, bienvenidos a este nuevo video para mi canal. El día estoy acá en Rochelle High para mostrarles las nuevas actualizaciones de April Fool's o Día de las Bromas. Esta actualización de Abril de las Bromas estará disponible durante el día 1, 2 y tal vez el 3 de Abril. Así que sean rápidos en encontrar estos cofres que les voy a estar mostrando en este video. Ahora sí, comencemos a encontrarlos. Primero que nada vamos a tener que dirigirnos a la torre de Rochelle. Y en esta vamos a tener que hacer un parkour como si fuera Tower of Hell. Antes de continuar les recomiendo también que se suscriban y que le dejen un buen like a este video. De todas formas hay que hacer este parkour con distintos objetos característicos de Beyoncé y Jamden Joe como tacones. Tenemos cabezas de noobs, tenemos el Christmas Town y un montón de cosas de esto. Sino también tenemos el Luxy Apartment que fue una actualización que hicieron ellos dos. Además tenemos a la chica de la fuente. Tenemos un escenario por la actualización de Año Nuevo. Además de esto tenemos Inodoros y hasta la falda del set Monchery. Una vez que logren llegar estarán aquí los premios. Apenas pasemos el parkour va a estar acá el cofre. Yo ya los agarré así que no los van a poder ver. Y este nos va a dar una cabeza de uf que después se los voy a estar mostrando. Y para encontrar el otro cofre que está un poco oculto está en la parte de enfrente. Realmente no se ve el cofre así que deben de ir por estos costados. Y ya lo van a estar viendo al cofre ahí. Obviamente como ya dije yo ya los agarré pero va a estar acá el cofre. Que es el cual nos va a dar un corset. Ahora sí vamos a probar los accesorios. El primero que tenemos como dije es esta UF HEAD. Que es una cabeza como de un avatar de Roblox. Que lo podemos pintar de distintos colores. La verdad que es un poco creepy y un poco rara. Pero la verdad que es muy graciosa y muy divertida. Y finalmente tenemos este corset que también lo podemos pintar de los colores que queramos. Y queda muy lindo. Y seguramente que un montón de gente puede hacer hermosos outfits con este corset. Como les dije tienen dos o un día en obtenerlo. Así que por favor les recomiendo que hagan este parkour. Y bueno gente eso ha sido todo por este video sobre el OBI. Y cómo obtener los dos cofres de esta nueva actualización. Espero que puedan pasarse el parkour. Les recomiendo que se puedan suscribir al canal. Y darle like a este video que me harían super feliz. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse estas actualizaciones de Royal High. Que voy a estar subiendo un montón de noticias. Ahora si gente nos vemos en próximos videitos. Chau chau.